Hola amigos bienvenidos a su canal de José Olveras de fabricaciones fáciles en esta ocasión les voy a enseñar a hacer una cajita neceser, cajita costurera igual puede ser para cosméticos, para herramientas es muy fácil, muy rápida de hacer, les dejo bien las medidas y todo, para que lo puedan hacer de una manera fácil y rápida espero les guste, comenzamos lo que vamos a ocupar para nuestra caja va a ser el taladro con su guía broca y su avellanador el desarmador, resistol, lápiz, metro, martillo, formol, una regla necesitamos cuatro jaladeras, estas las pueden utilizar ustedes de fierro, aluminio o madera cuatro bisagras con sus respectivos tornillos fijas y un clavito para hacerle la guía para las pijitas bueno yo voy a utilizar lo que es la clavadora neumática ustedes pueden utilizar clavos sin cabeza o pijas pero muy delgadas pero hacerle su guía antes porque revintan el MDF y voy a utilizar clavillo de 20 milímetros ¿sale? y que vamos a utilizar, vamos a utilizar MDF de 12 milímetros ¿sale? bueno les voy a decir las medidas, necesitamos un corte de 22.5 por 6 ¿sale? dos cortes de 15 por 6 dos cortes de 53 por 6 necesitamos ocho cortes de 20 centímetros por 14 ¿sale? necesitamos dos cortes de 40 centímetros por 14 necesitamos seis cortes de 17.4 centímetros por 14 necesitamos seis cortes de 20 por 20 y un corte de 40 por 20 centímetros de ancho ¿sale? es lo que vamos a ocupar para armar nuestra caja ya si ustedes la quieren pintar ya sería del color de su gusto ¿sale? bueno voy a empezar a armar los cajones porque vean como los armo y empezamos a armar bueno se me olvidaba decirles este corte vamos a necesitar una tira larga de 2 centímetros de frente por un centímetro de ancho ¿sale? que es con el cajón se que corran nuestros cajones bueno vamos a empezar a armar el primer cajón que es en la parte de abajo vamos a armar, vamos a ocupar la madera de 20 por 40 y dos maderas las de 40 por 14 ¿sale? y dos de 14 por 17.4 ¿sale? bueno lo que vamos a empezar a hacer vamos a ponerle resistol hay que ponerlas bien bien alineadas ya las empezamos a clavar ahora lo que vamos a hacer vamos a poner las de los lados igual le ponemos resistol la alineamos bien igual y también la clavamos de este lado ya hacemos lo mismo con la de este lado el MDF es muy importante que lleve resistol porque es lo que más fuerza le da hay que alinearlo bien 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 ok 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 ya bueno tiene un estarmado le vamos a poner lo que es esta tapa igual le ponemos un resistor igual le alineamos bien 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 y también le ponemos los clavos de este lado, su vueltado tiene que quedar bien a ras vale no hay necesidad de poner muchos ya se quedaría nuestro cajón de la parte de abajo el restor que sobra lo podemos quitar con un trapo húmedo esta es la que nos va a hacer nuestra guía para los demás cajoncitos vale voy a empezar con los otros y les sigo diciendo vamos a empezar con lo que son los 4 cajones chicos vamos a empezar con una madera de 20x20 2 de las de 20x14 vale y 2 de 17.4 por 14 vale vamos a empezar a poner las de 20x20 aquí vamos a empezar con una madera de 20x20 vamos a empezar con la madera de 20x20 hasta ahora vamos a empezar con la madera de 20x20 ya que tenemos esta vamos a poner ahora las de 17.4 sale por 14 igual tiene que quedar bien al ras igual de este lado lo vamos a clavar vale vamos a poner aquí una a las dos de aquí lo la tapa vamos a poner aquí una a las dos igual hacemos lo mismo y cuando lo tengamos vamos a poner su tapita aquí sale ponemos igual el resistor vamos a poner aquí 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 tenemos que armar los 4 de estos cajoncitos ya para empezar a armar ya terminar a armar la cajita sale entonces así como armé este vamos a armar los otros 4 cajoncitos y ya les sigo explicando lo que sigue sale bueno amigos hubo un pequeño error en los de los cortes de 17.4 por 14 centímetros les había dicho que eran 6 cortes pero necesitamos 10 se me habían caído 4 maderitas y no las había visto entonces son 10 de 17.4 por 14 no son 6 bueno ya bueno tenemos armados los 4 cajoncitos y el cajón grande de abajo ahora vamos a proseguir a ponerle su tapa a los 2 cajones de arriba para esto vamos a medir 3 centímetros y 3 centímetros vale ya cuando tengamos esta medida vamos a poner lo que va a ser nuestra bisagra y vamos a dibujarla en el MDF de los dos lados a pesar de que es en la parte de adentro ya cuando la tenemos dibujada con el formol vamos a ir haciéndole el cajoncito a la bisagra e y y y y y y y Y ya está. Bueno, ya cuando tenemos el cajoncito, vamos a ver que ahí ya quedó bien, ya quedó bien el cajoncito de la bisagra. Pero lo que vamos a hacer, vamos a marcar los dos círculos de adentro, ¿sale? Y ya cuando salga muy marcado, con el clavito guía que les comentaba, le vamos a dar en el mero centro. Y ya cuando salga muy marcado, vamos a ir poniendo nuestra bisagra. Y ya cuando salga muy marcado, vamos a ir poniendo nuestra bisagra. Y así queda así. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Y ahorita les voy a decir cómo lo ponemos acá, en la pedra de arriba, ¿sale? Bueno, ya que tenemos puestas las dos bisagras, ahora lo que vamos a hacer es presentarlas. Aquí donde va a ir la tapita, ¿sale? Que quede bien al ras. Donde va a ir la tapita. Y ya cuando la tenemos aquí, ¿sale? Vamos a marcarla. Y la parte de adentro, ¿sale? Y es marcadita. Ya cuando tengamos esta marcada, vamos a pasarla. En otro bisagra. Y vamos a hacer lo mismo aquí. Con el formula, vamos a hacer la cajita donde ya quepa bien la bisagra, ¿sale? Lo termino de hacer y ya les enseño ya para ponerla, ¿sale? Bueno, ya que tenemos los dos cajoncitos, donde la bisagra vamos a marcar lo mismo en el centro. Vamos a marcar los círculos, ¿sale? Ok. Ya cuando los tengamos marcados, vamos a hacer lo mismo. Vamos a porforar el centro. Con el clavito. Hacerle la guía para la pijita. Ya que tenemos listos los agujeritos, les hacemos, metamos las pijitas en cada uno, porque cuando metamos las bisagras, ya no nos cuesta trabajo, está latinando. Nada más es necesario hacerle la guía a poco, en la mitad de la pija. Así lo hacemos en los cuatro hoyitos. Ahora sí vamos a empezar a poner las bisagras, ¿sale? ¿no? ¿ Dos? ¿Vale? 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 Y ya está. Y eso lo vamos a hacer en los dos cajoncitos, ¿sale? Vamos a hacer esto en los dos cajoncitos y ahorita les voy a ver lo que sigue, ¿sale? Ya que tenemos listas las tapitas, ya que tenemos listas nuestros cajones, ahora lo que prosigue, ¿sale? Esto es una parte muy importante, vamos a... Vamos a voltear, ¿sale? A los... al cajón de abajo y a los cuatro de arriba vamos a sacarles exactamente la mitad, ¿sale? La mitad del medio. A todos. Este mide... 15... 15.1, entonces... 15.1 entre dos va a ser la 7.55, ¿sale? Entonces aquí va a ser 7.55 entre la mitad de la rayita, ¿sale? Y aquí 7.55, y aquí 7.55. Y ya está, las vamos a ir corriendo nuestras medidas. En el cajón de abajo, lo que vamos a hacer, vamos a medirle aquí a los 20 centímetros, ¿sale? Aquí nos da los 20. Vamos a sacarle la mitad, sería aquí 10, ¿sale? Y aquí sería 5 y 5, ¿sale? No, perdón, nada más serían estas dos medidas, las medidas de afuera. Es para el cajón de abajo. Igual de este lado sacamos 5 y 5, ¿sale? Esas son nuestras medidas que vamos a ocupar. Bueno, ahora para los cajones de en medio, igual mide 15.1, entonces nos vamos a 7.55, ¿sale? 7.55 y 7.55, igual en el otro de en medio. 7.55 y 7.55. Estas medidas son muy importantes, si no, no nos va a quedar derecho nuestro cajón con la obra. Igual sacamos nuestra medida. Ok, entonces este cajón nos mide 20 centímetros, ¿sale? Aquí vamos a sacar la mitad a 10, y aquí si necesitamos las 3 medidas, 15 y 5, igual de este lado. ¿Vale? A 10, a la mitad, y a la mitad de esto, ¿sale? Pues nos queda 10, 5, 10 y 15, las 3 medidas de en medio. Bueno, ahora para el cajón de arriba, igual lo mismo. Son 7.55, 7.55, igual de este lado. 7.55 y 7.55. Y nada más que aquí, vamos a agarrar la mitad. ¿Vale? Que viene siendo 10 centímetros, y la otra medida es hacia adentro, y hacia afuera no, ¿sale? Igual de aquí. La primera medida es la de 5 y la de 10. Aquí, las 2 medidas del cajón de arriba son hacia adentro, de en medio, y la de hacia adentro. La de los de en medio son las 3 medidas, de en medio, y las otras 2 de a 5. Y el cajón de abajo, la medida es en medio, o sea, 10 centímetros, y la de afuera. O sea, digamos, en medio y afuera. Igual aquí, en medio y afuera, es en la de abajo. En el de en medio son las 3 medidas, y en el de arriba es el de adentro, y el del centro, ¿sale? Lo mismo vamos a hacer del otro lado, ¿sale? Vamos a marcarlo igual que aquí del otro lado, y ya ahorita le digo lo que sigue, ¿sale? Bueno, ya que tenemos las medidas, ¿sale? Ya bien marcadas, recuerda que aquí está la mitad, y la mitad hacia adentro, mitad, 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 hacia adentro. Aquí son las, a la mitad, y a la mitad de los dos centros, ¿sale? Son 3 medidas en los del medio, aquí 2, las que van hacia adentro, y aquí 2, las que van hacia afuera. Y así es como van a ir. Les explico así para que les quede bien, ¿sale? Bien entendido el, el video. Así van a ir, sale las tablitas. Así es como van a ir nuestras tablitas. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacar las medidas de punto a punto, que son las que vamos a ocupar. Esta nos dice que mide 16 centímetros. Y aparte la vamos a dejar un centímetro y medio de cada lado, para que tenga fuerza la maderita. Entonces serían 16 más 3, serían 19 centímetros, ¿sale? ¿Cuántas vamos a ocupar de 19? Son 1, 2, 3, 4, porque miren lo mismo. Y 4 del otro lado, van a ser 8. 8 tablitas de 19 centímetros. ¿De cuál tablita? Esa que les comentaba que yo corté, que es de 2 centímetros por 1 centímetro, ¿sale? Esta es la que vamos a ocupar para hacer esto. Y ahora vamos a sacar las medidas de las largas. Aquí nos dice que son 10, 20, 32 centímetros. Más 1.5 y 1.5 van a ser 35 centímetros, ¿sale? 35 centímetros. Necesitamos 4, ¿por qué? Es 1, 2 y 2 del otro 4, ¿sale? Entonces necesitamos de esta tablita, necesitamos 8 de 19 centímetros y 4 de 35, ¿sale? Voy a hacerle los cortes y ahorita les digo cómo vamos a ir sacando ya las medidas para ir ya ir las poniendo, ¿sale? Bueno, ya que tenemos los 4 cortes de 35 centímetros y los 8 cortes de 19 centímetros, lo que vamos a hacer, vamos a marcar aquí 1.5 centímetros, ¿sale? De aquí vamos a marcar 16 centímetros. Y de aquí vamos a marcar otra vez 1.5, que es lo que nosotros les dimos. Ok. Ya cuando está esto vamos a sacar la mitad exactamente de la madera. ¿Sale? Esto es en la de 35 centímetros. En la de 19, nada más vamos a marcar 1.5 y 1.5. Y esta ya es la medida que nos va a agarrar. Y vamos a hacer lo mismo, sacamos la mitad. ¿Sale? Ya cuando tengamos estas medidas, tanto en estas 4 como en estas 8, y ahí es donde vamos a meter exactamente nuestra punta, nuestra broca. Y vamos a hacer nuestro abocardado, ¿sale? Para que no se asume la pija. ¿Sale? Esto es lo que vamos a hacer. Esta es con la de las 8 maderitas. Con las de las 4, bueno, vamos a hacer lo mismo, pero aquí ya son 3 hoyos. Esto es lo que vamos a hacer. Con todas las maderas. Yo la pija que voy a ocupar va a ser del número 8 de 3 cuartos. Es la con la que vamos a sujetar estas maderitas. ¿Sale? Bueno, voy a terminar de hacer esto y ya vamos a empezar a armar el cajoncito. Bueno, ya que tenemos todos los hoyitos abocardados, o avellanados, ahora lo que vamos a proseguir es irle poniendo las pijas, ¿sale? Vamos a ponerla en cada uno de los puntos. No deben de ir muy apretado, ¿eh? Si no, no va a tener, no va a hacer el juego, ¿sale? Entonces, aquí va esta, ahora la larga. Viene en el punto. ¿Vale? Igual está. Y tenemos que ponerla bien en medio. Y esta igual. Y esta igual. No deben de ir bien apretados, ¿vale? Si no, no va a tener movilidad. Y lo mismo vamos a hacer con esta. Limpos. 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 y esto mismo vamos a hacer de este lado así como las marcamos y del otro lado termino de amarlo ya le hemos ponido las agarraveras y las asale ya que tenemos instalados todas nuestras tablitas de los dos lados ahora las vamos a proseguir, vamos a marcar aquí a 3 centímetros aquí a 3 centímetros corremos la medida y marcamos a 10 centímetros que es la mitad ya tenemos nuestra marca vamos a poner este calculándolo exactamente en medio y lo marcamos una vez marcado le vamos a hacer el agujero para la pija exactamente en medio y lo mismo vamos a hacer en la parte de acá arriba vale vamos a marcar a 3 centímetros y a 3 centímetros corremos la línea sacamos la mitad que igual son 10 centímetros y lo mismo vamos a hacer igual con hacemos lo que es el el agujero sale le ponemos resistol le ponemos resistol y así lo que queda y así lo que queda sale esto lo vamos a hacer tanto de los lados como de la parte de arriba de las tapas sale termino de ponerle sus agarraderas y ahora ponemos las asas ya que pusimos nuestras asas ahora vamos a poner las dos meditas que son de 15 por 6 sale le vamos a poner su resistor y lo vamos a poner exactamente en medio de esta línea salta un poco así porque la tengo un poco chuta en la mesa y la ponemos en medio igual la ponemos con los clavitos vale esto lo vamos a hacer de los dos lados vamos a hacer de los dos lados así lo ponemos sale ahorita vamos a armar ahora la asa bueno ahora vamos a hacer la asa con las dos de 5 y 3 por 6 y la de 22.5 por 6 sale y lo que vamos a hacer vamos a ponerle resistol vale y la vamos a alinear bien bien alineadita vamos a hacer de este lado le ponemos su resistor cuando la alineamos bien vale así va a quedar nuestra asa ahorita se la montamos lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer tenemos puestos en la caja nuestros cuadritos vale de los dos lados y ya tenemos nuestra asa hecha ahora lo que vamos a hacer vamos a ponerle resistol vale dentro de este lado como de este lado ya cuando tengamos listo esto ya vamos a poner lo que es nuestra asa nuestra asa tiene que ir exactamente donde va nuestra nuestras maderitas que pusimos sale bien 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 igual del otro lado vale y bueno así quedó nuestra cajita sale bueno pues espero les haya gustado esta cajita la podemos ocupar como cosmetiquera para herramientas costurera tienen un fin de uso sale si les gustó suscríbanse compártanlo y nos vemos el próximo video